Tan bonita La critican Porque odio usar en tacones No le gusta ir a fiestas Y leer libros por deporte Quiero que aparezca Y presumirle a mis amigos como la primera Que me robó el corazón Déjame explicarte Que te quiero No te conozco, no te tengo Déjame contarte Que te sueño La mujer perfecta para mí Me regala Discos y sonris No me hace esperar Y no elige mis camisas Quiero que aparezca Y presumirle a mis amigos como la primera Que me robó el corazón Déjame explicarte Que te quiero No te conozco, no te tengo Déjame contarte Que te sueño La mujer perfecta para mí Déjame explicarte Déjame explicarte No te conozco, no te tengo Déjame contarte Que te sueño La mujer perfecta para mí No te conozco, no te tengo